¡Es la alianza! ¡Guama Marta! ¡Guama Marta! ¡Guama Marta! ¡Los hermanos estrellas de corazón! ¡En la alianza, ya me alianza, como suyo, generación! ¡En la alianza! ¡Los hermanos estrellas de corazón! ¡En la alianza, ya me alianza! ¡Los hermanos estrellas de corazón! 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 ¡Arriba, la leypa! ¡Ay, 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 la leypa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la leypa! ¡Ay, la leypa! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!